Buenos días y bienvenidos a todos a esta segunda jornada del simposium en honor del Papa Pablo VI, del Beato Papa Pablo VI. Esta mañana comenzamos con una conferencia del Cardenal Ricardo Blasquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente de nuestra conferencia episcopal. Casi que no haría falta presentar a nuestro ponente, porque es suficientemente conocido. Es fácil, por una parte, presentar a don Ricardo, porque tiene un gran currículum, pero es difícil, porque quizás nos dejemos lo mejor de su currículum, que posiblemente no esté escrito. A mí me hace mucha ilusión y es para mí un honor presentar al Cardenal Blasquez y, además, en un día tan especial para él, porque es fiesta de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Por eso, don Ricardo es un abulense de pro. Nació en Villanueva del Campillo, se formó en su seminario menor y mayor y en la diócesis de Ávila fue ordenado un 18 de febrero de 1961. Empezó su formación en Ávila, que después continuó en Roma, yendo muchas veces a Alemania para hablar y para estudiar al que era el objeto de su doctorado, que era el teólogo Panenberg. Su tesis doctoral sobre la resurrección en la cristología de Panenberg en la Universidad Gregoriana de Roma. Después, profesor de teología en la pontificia de Salamanca, decano, vicerrector, donde en 1988 le sorprende su nombramiento episcopal como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Después, como ustedes saben, sería obispo de Palencia por tres años para finalmente ir a la diócesis de Bilbao. No se quedó en Bilbao, sino que pasó después, en el año 2010, a la archidiócesis de Valladolid. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Doctrina de la Fe, de Liturgia, de Relaciones Interconfesionales, donde tanto aquí como en Doctrina de la Fe ha sido presidente y por dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Española, primero del 2005 al 2008 y después del 2011 hasta nuestros días. En el año 2015 el Papa Francisco lo crea cardenal de la Iglesia católica. Sin embargo, todo esto que es lo que ustedes tienen en el folio, cuando me enteré ayer que tenía que presentar a don Ricardo, no sé por qué me venían a la mente las palabras de Machado, el poema de Machado. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, es en el buen sentido de la palabra bueno. No lo digo solo en sentido moral, que también, sino por lo que don Ricardo significa para la teología y para la Iglesia en España. Los que hemos leído, y yo me imagino que todos hemos leído algo de don Ricardo, hemos visto cómo don Ricardo hace una teología científicamente seria, espiritualmente profunda y algo que es muy importante, asequible también. No hace falta hacer una teología que nadie la entienda, sino se puede hacer teología seria, profunda y asequible. Yo diría que don Ricardo hace una teología amable, con una expresión de gran belleza. A mí me cautivó mucho su obra «La Iglesia del Vaticano II», especialmente una preciosa exposición de lo que es la recepción en la vida de la Iglesia, que si no lo han leído yo le aconsejo que lo lean. Pero sobre todo hay algo de la teología de don Ricardo que a mí me gusta especialmente, que es toda su teología de la esperanza. Tiene unos escritos sobre la esperanza, incluso un libro sobre la esperanza, la esperanza en Dios no defrauda, consideraciones teológicas, que es verdaderamente hermoso, verdaderamente profundo. Por tanto, don Ricardo teológicamente se ha dedicado al campo de la cristología, al campo de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, esto después, por las circunstancias de la vida, por la voluntad de Dios, lo ha llevado a la aplicación pastoral en su vida de obispo, en su vida de pastor. Don Ricardo es un hombre de diálogo, un hombre conciliador, de esas personas que siempre ven la media botella llena, que es muy importante. No es ingenuamente positivo, sino creyentemente positivo. Y me parece que esto es muy importante para la Iglesia y para la Iglesia de nuestro tiempo. Hoy nos va a hablar de la Evangelii Nunciandi a la Evangelii Gaudium. La Evangelii Nunciandi es el gran testamento del Beato Pablo VI y la Evangelii Gaudium es la gran carta programatoria o la gran programación del pontificado de Francisco. Por eso, nuestro ponente, ya termino, nos habla con la pericia de un teólogo y también con la fuerza de un pastor que se ha tenido que enfrentar a lo que la Iglesia le ha pedido, no siempre en situaciones fáciles. Yo creo que no podría haber mejor ponente para hablarnos de este paso de la Iglesia del Papa Pablo VI a la Iglesia del Papa Francisco. Don Ricardo, suya es la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Como ven, el afecto fácilmente se desborda. Si me permiten, hablo desde aquí. Buenos días a todos. Quiero saludarles con respeto y con afecto. Me alegro mucho de que la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española hayan decidido convocar este simposio homenaje a Pablo VI, cuando todavía nos movemos en la onda celebrativa de los 50 años de la clausura solemne del Concilio Vaticano II, que él convocó de nuevo con el mismo espíritu recibido del Papa Juan XXIII. Él presidió, Pablo VI, con exquisito respeto a la Asamblea de los Obispos, buscando siempre la unanimidad moral, que es muy distinto que la mayoría democrática. Cuando un documento no terminaba de conseguir una convergencia muy alta, lo remitía de nuevo a la comisión de redacción. Con una mirada larga y también con mano firme, condujo el Concilio Vaticano II a buen término, a buen puerto. Yo estoy convencido de que la presencia y la actuación del Papa Pablo VI fueron providenciales en la marcha, en la conclusión del mayor acontecimiento de la Iglesia en los últimos años, en los últimos tiempos, el Concilio Vaticano II. El posconcilio, como todos sabemos, sobre todo los que ya tenemos el privilegio de unos ciertos años, de bastantes años, el posconcilio estuvo marcado por la fidelidad a las reformas mandadas por el Concilio, también por la renovación de la Iglesia, menos llamativa pero de más largo alcance, en un ambiente de una efervescencia muy tensa y muy rica, al mismo tiempo salpicado, con frecuentes hechos contestatarios. Entonces, la palabra de orden era la contestación. Se contestaba sin haber sido antes interrogado. Aquellos años proporcionaron al Papa, sin duda, la conciencia de una tarea que la Iglesia le habían comentado, el Señor le habían comentado, y él la cumplía con fidelidad, pero le costó mucho sufrimiento. Lo importante siempre lleva consigo su carga de prueba y de respuesta en el dolor. El pontificado de Pablo VI, termino enseguida esta introducción, coincidió en gran medida con los últimos años del régimen anterior y con la aplicación del concilio en España. Fueron años de gran vitalidad y al mismo tiempo de incomodidad por los desajustes culturales, sociales y políticos. Fue un tiempo difícil para el Papa y el nuncio en España, para la conferencia episcopal y la Iglesia, también para el gobierno y la sociedad. A Pablo VI le hizo sufrir que el desafecto personal y cultural a un régimen no democrático, que él ciertamente tenía, se presentara en ocasiones como escaso amor al pueblo español y menguada estima de su historia católica. Esa mezcla fue muy dolorosa para él. El cumplimiento de su responsabilidad pastoral, ahora en España, estamos tratando, después del concilio, le produjo muchas desazones. Todos estos factores han recomendado encarecidamente el presente simposio. Con el tiempo transcurrido y a medida que se veían las cosas con mayor serenidad, ha emergido la figura ciertamente grandiosa del Papa Pablo VI y su extraordinario servicio a la Iglesia, a la humanidad y, en concreto, a España. Como todos sabemos, fue beatificado justamente al terminar la primera Asamblea del Sínodo sobre la Familia, el año 2014. Voy a intentar tratar, por lo menos hasta donde pueda, los siguientes puntos, teniendo en cuenta la relación estrecha, que es lo que se me ha encomendado, entre la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, de Pablo VI, y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco. Quiero desarrollar los siguientes puntos. En convergencia y también en desarrollo y en progreso. Porque hay muchos aspectos de los que el Papa Francisco ya se ha beneficiado porque se han ido clarificando en decenios pasados. Que cuando se redactó como conclusión del sínodo de 1974, cuando fue presentada la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, entonces no estaban del todo claras. Varias cuestiones. Los aspectos que quiero tratar son estos. Una nueva etapa de evangelización. No solo que se abre, que se sostiene y que avanza. Segundo, el gozo del Evangelio. Hay una coincidencia plena, una emisión en la misma longitud de onda de los dos papas. La evangelización, misión identificadora de la Iglesia. Ambos son muy profundos en este punto. Cuestiones que entonces no estaban del todo claras y se han ido clarificando. Evangelización y promoción humana o liberación. Evangelización y piedad popular. Entonces, ni siquiera la terminología estaba fijada. Y, por último, comunidades eclesiales de base, que entonces estaban en la cresta de la ola y poco a poco se han ido clarificando. Ya el Papa Francisco se benefició cuando trata esta cuestión de la clarificación que había tenido lugar en los decenios posteriores a la publicación de Evangelii Nunciandi. Una nueva etapa de evangelización. La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco mantienen la misma intención. Promover, avanzar, una nueva etapa evangelizadora. Los dos utilizan una expresión prácticamente idéntica. Los padres sinodales de la Asamblea celebrada en el otoño de 1974 entregaron al Papa el fruto de sus reflexiones en las que expresaban el deseo de que se diera un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización en una Iglesia todavía más arraigada en la fuerza y en la fuerza y en el poder perenne de Pentecostés. Pentecostés es una imagen, una palabra, un hecho, que resuena en las dos exhortaciones. Los que recordamos, justamente la oración que compuso Juan XXIII pidiendo el concilio, por el concilio, se solicitaba a Dios nuestro Señor que nos concediera un nuevo Pentecostés, que es el comienzo de la puesta en marcha de la Iglesia en medio de las plazas y en medio del mundo para evangelizar. Piensa el Papa, que compartía la misma aspiración evangelizadora en los hombres que viven tiempos de incertidumbre y malestar. Ya también se utilizaban estas palabras. En el distanciamiento de la fe en Dios por parte de muchos. Remite al concilio Vaticano II. Intencionadamente esta exhortación se hizo pública el día 8 de diciembre de 1975, un año después de la celebración del sínodo, precisamente para que coincidiera con la fecha de la clausura del concilio Vaticano II, diez años más tarde. En las dos convocatorias solemnes de la Iglesia fue objetivo hacer de la Iglesia del siglo XX, así comienza la exhortación, una Iglesia más apta para anunciar el Evangelio a la humanidad de este siglo. Esta es la perspectiva. Y un poco más adelante, hace un diagnóstico mil veces repetido que reclama el mismo esfuerzo evangelizador. La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. Y esta ruptura estaba reclamando un esfuerzo nuevo de evangelización. ¿Cómo presentar el patrimonio de la fe, no solo con fidelidad, sino también con capacidad persuasiva a los hombres de nuestro tiempo? Esta era la cuestión. La exhortación apostólica Evangelio inunciandi ha tenido una repercusión muy honda en los decenios pasados. Yo he quedado sorprendido cuántas, no solo de sus orientaciones, también, literalmente, de sus formulaciones, cuántas han pasado al acervo común de nuestro vocabulario religioso cristiano. Tantas. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, con la que responde a la petición de la Asamblea Sinodal del año 2012 sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, recoge también esta perspectiva evangelizadora. Aunque, propiamente, más que tomar las perspectivas de la Asamblea Sinodal, él transmite un texto programático para su pontificado. De entrada, escribe el Papa Francisco, en esta exhortación, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, las mismas palabras de Pablo VI, marcadas por la alegría del Evangelio e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Esta afirmación la repite, según la nota que yo tengo aquí tomada, por lo menos en cuatro momentos importantes de la exhortación. Sueña con una opción misionera capaz de transformar todo. Las dos exhortaciones, la de Pablo VI y la de Francisco, están en profunda sintonía. Cada una es verdad con su estilo propio. La de Pablo VI es más parco en palabras, expresando los contenidos de una forma más condensada. Y el Papa Francisco es su estilo, un estilo mucho más esponjado y en muchos momentos da la impresión de tener un aliento de predicador. Esto ocurre en sus escritos, yo creo que en todos. No solo comparten la necesidad primordial de la evangelización y el impulso evangelizador, también los mismos temas, con un desarrollo u otro, aparecen en sendas exhortaciones. Ambos papas toman el empuje e inspiración del Concilio Vaticano II, que fue un concilio e un horizonte de evangelización. La perspectiva misionera es clave, clave fundamental para leer y comprender el Vaticano II. La más honda toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma, son palabras de la Iglesia en su, más o menos. La augurada renovación y reforma, la búsqueda de la unidad de los cristianos, el diálogo con el mundo contemporáneo, la cercanía a los hombres participando en sus temores y esperanzas, tienen un sentido evangélico y evangelizador. El objetivo misionero, señalado por Juan XXIII en la Constitución Apostólica de Convocatoria del Concilio, ya indica esta perspectiva fundamental. Son palabras suyas las de aquella Constitución Apostólica Humanae Salutis, que fue promulgada el 25 de diciembre del año anterior a comenzar el Concilio. Son palabras que han resonado muchas veces y que no terminan de tener, digamos, el paso del tiempo que las vaya arrollando. Son actualísimas también hoy. La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia tiene ante sí tareas inmensas, como en las épocas más dramáticas de su historia. Lo que se pide ahora a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la fuerza verene, verificante y divina del Evangelio. Estas palabras de la Constitución Apostólica de Convocatoria del Concilio son actualísimas. Se está gestando un orden nuevo, no terminamos de ver hasta dónde, y en esta situación actual lo que se nos pide es justamente transmitir el Evangelio en un distanciamiento de tantas personas en relación con la fe, de esta crisis de humanidad, etc. Continúa diciendo con unas palabras del Evangelio que probablemente fueron las más citadas en el entorno del Concilio. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengáis miedo. Así como seguramente el texto más citado por el Papa Francisco es el de el Evangelio de San Mateo del capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer. En tantísimas ocasiones aparecen unos textos y otros citados. La alusión a un nuevo pentecostés aparece en la oración, como dije antes, que fue rezada asiduamente en tantísimas comunidades cristianas. Desde hace tiempo, los sismógrafos de la historia vienen señalando cambios en el subsuelo de la humanidad. Experimentamos mutaciones numerosas, profundas, rápidas y con amplitud universal. Estas mutaciones vienen teniendo lugar desde hace decenios y con variadas e incesantes manifestaciones y sorpresas también hoy. No hemos llegado, por lo menos esta es mi convicción, no hemos llegado a que este tiempo de intensa mutación histórica encuentre una especie como de horizonte de mayor sosiego. Responder a estos signos de los tiempos, que también pueden ser indicaciones de Dios, unas veces en un sentido positivo y otras veces como desafío, responder a estas mutaciones es más lento y más complicado. Ninguno tenemos el secreto. Los profetas que también existen en la actualidad son como los centinelas de un mañana que vienen anunciando y hay tantos profetas que nos van indicando determinadas pistas. Es bueno que estemos atentos como centinelas del mañana. Con oración y vigilancia, auscultando las señales del porvenir, con esperanza laboriosa, afianzados en la fe en Dios, Señor de la historia, y apremiados por el amor a los hombres, vamos poco a poco respondiendo. Yo estoy convencido de que se va respondiendo. A gran distancia las generaciones que vengan podrán juzgar el alcance inmenso de los desafíos que nos están provocando y también las respuestas que vayamos poco a poco dando. Juan XXIII no quiso que respondiéramos a los males del tiempo como profetas de desventuras. Fue una expresión que utilizó en el magnífico discurso de apertura del concilio, el día 11 de octubre. Y son palabras que retoma también el Papa Francisco en la exhortación apostólica. No respondamos como profetas de desventuras, sino compasivamente como Jesús, rostro personal de la misericordia de Dios. No hay razones para cambiar la actitud que introdujo Juan XXIII en la Iglesia y el viento fresco que respiramos alentados por él. Dios no se arrepiente de haber enviado a su Hijo también a nuestro tiempo, no para condenar, sino para salvar. El amor de Dios no es únicamente al hombre como criatura. Hemos sido amados cada uno en nosotros mismos por Dios, sino también al hombre pecador. Hace pocos días ha sido publicado un trocito del Papa justamente Pablo VI que no se había publicado en que insiste en esta doble dimensión del amor de Dios al hombre, como persona y también como pecador. Cuando nosotros éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. El Papa Francisco, con su característico gracejo, escribió, no seamos los cristianos cristianos de cuaresma sin pascua, no llevemos cara de duelo permanente, no seamos, utiliza la misma expresión del discurso del Papa Juan XXIII, no seamos profetas de desventuras. Hay una consonancia, pregunto, porque esta es una clave para poder asimilar las dos exhortaciones apostólicas. ¿Hay una consonancia entre Evangelio y Alegría? ¿Hay consonancia? José María Cabo de Villa escribió un libro que llevaba por título ¿aún es posible la alegría? Hoy lo podríamos decir así asertivamente o preguntando con una cierta dubitación interior. Es una ensoñación inconsciente y desconocedora de la situación actual de la humanidad. ¿Hablar, escribir e invitar a la alegría? ¿Podemos asimilar en clave de gozo por el Evangelio y de alegría estas dos exhortaciones? Porque ese es el hilo rojo, un hilo rojo por lo menos, que las mantiene. El Evangelio y el gozo están íntimamente ligados y en tres momentos del recorrido del Evangelio, por lo menos en tres momentos. El Evangelio es llamada a la alegría y no a la tristeza. Hoy que celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ella expresó con unas palabras como le salían con mucha frecuencia de su pluma, expresó esto de una manera muy atractiva. Un santo triste es un triste santo. no seamos tristes santos, precisamente porque vivimos del gozo del Evangelio y el gozo del Evangelio no es simplemente superficialidad, es una existencia pascual marcada por la cruz y por la victoria del Señor. El Evangelio y la alegría están íntimamente ligados en tres momentos. En primer lugar, en Dios mismo. Dios nos ha amado primero, nos ha primereado, que dice el Papa Francisco, Dios nos ha amado primero. Para Dios no le somos indiferentes. Ninguno tiene derecho a decir Dios no se acuerda de mí. Justamente aquí está la raíz de un año jubilar de la misericordia. celebramos el que Dios ha tenido compasión de nosotros. El Evangelio desde las entrañas de Dios es un Evangelio de la esperanza y del gozo en Dios mismo. Esta es la raíz. Cada persona es amada por Dios en sí misma, no en función de nada ni de nadie, en sí misma. Ser perdonado es doblemente amado, como persona y también como pecador. El Evangelio es en sí mismo buena noticia, lo dice la palabra griega, o Angelion, buena noticia, porque proclama con hechos y palabras que Dios nos quiere, brota del corazón de Dios y reverbera el corazón de Dios en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio en su fuente es buena noticia. Nos sorprende que Dios haya pensado en nosotros y nos quiera eternamente felices. Por lo dicho, se comprende que quien recibe el Evangelio por la fe y la conversión sea íntimamente alegrado. Por la fe y la conversión el Evangelio no es automáticamente buena noticia. para que llegue, para que sea tocada la persona requiere una respuesta. Hay tres palabras que están estrechamente unidas en el Evangelio. La palabra anuncio, la palabra denuncia y la palabra renuncia. El Evangelio es anuncio bueno que pide conversión y renuncia y si nos negamos a él y a veces nos atravesamos en el camino para que otras personas se encuentren con el Señor que es buena noticia, Jesús es implacable en la denuncia con una inmensa dureza, restableciendo el Evangelio en su originalidad y también reclamando el derecho de todas las personas de los pobres al Evangelio. Quien recibe el Evangelio queda íntimamente alegrado en su vida, lo cual no quiere decir que sea una alegría bullanguera, es de otro orden, es una serenidad de fondo, una convicción de que el Señor Providente nos acompaña siempre, de que no se olvida de nosotros. Las primeras palabras de la exhortación del Papa Francisco son las siguientes. la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío, del aislamiento. Son cuatro palabras que es importante que cada una la veamos en su propio contenido. La fe derrama en el hombre un gozo nuevo. San Pablo, al final de la Carta a los Romanos, deseaba aquella comunidad y nos desea también a nosotros que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la fe hasta desbordar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. El gozo del Evangelio no se confunde con un temperamento jovial. No es una cuestión psicológica ni tampoco con que nos vayan todas las cosas a pedir de boca. Tampoco el gozo del Evangelio coincide con el éxito en nuestras empresas y en nuestros trabajos. El Evangelio, además de ser fuente de gozo en sí mismo y de generar gozo al ser recibido, es también misión alegre. Es el tercer momento en su fuente, en la persona y en la misión. Comunidad de creyentes, son palabras del Papa Pablo VI, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que cree, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. La Iglesia para evangelizar necesita ser evangelizada. Esta frase que hemos repetido mil veces aparece en la exhortación del Papa Pablo VI. Para poder ser evangelizadores necesitamos ser evangelizados y no sólo en el primer momento cronológico, sino permanentemente. Y el Papa Francisco escribió lo siguiente en su exhortación. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. A veces nos cuesta trabajo el poder vivir en esta alegría misionera. Hay un apartado que yo os invito, les invito a ustedes a que lo lean detenidamente, en que el Papa Francisco habla de las tentaciones de los evangelizadores. Precioso apartado. Además, como lo hace él, se hace cargo de las tentaciones y también con la incidencia que pueden tener en las personas concretas. El Papa Francisco siempre desciende a esta relación muy personal, no simplemente denunciado doctrinal, sino también de una relación muy concreta. Y al terminar cada uno de los aspectos de esas tentaciones que el Papa va exponiendo, que producen cansancio y desaliento, son tentaciones existenciales también para nosotros, muy concretas, termina siempre con una invitación alentadora. Lo describe con fuerza existencial, en qué consiste el cansancio que el hombre puede padecer, que los evangelizadores podemos padecer, y termina siempre con una exultación y una invitación vibrante. Leo algunas de estas exultaciones, aclamaciones del final. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la comunidad, no nos dejemos robar el evangelio, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno, no nos dejemos robar la fuerza misionera. La actividad evangelizadora es alegre y paciente, no es lícito intentar imponer el evangelio a nadie. En este sentido, tiene algunas frases ya admirables, también en el desarrollo de esta cuestión, el Papa Pablo VI en su salutación. Cómo se articulan el mandato universal del Señor de evangelizar con el respeto a las personas y a las culturas, con el diálogo y el anuncio no desganado del evangelio, sino vibrante del evangelio. La actividad evangelizadora es alegre y paciente, no es lícito intentar imponer el evangelio a nadie. Aquella frase del evangelio de San Nucar de una parábola compelintrare, que a veces fue método evangelizador, los métodos evangelizadores no son esos. El Papa Pablo VI en este sentido abre también un camino nuevo de evangelización. es importante no solo ver los destinatarios, los agentes, en qué consiste la evangelización, sino también los modos y los métodos. Y no siempre los métodos de la evangelización han sido ni el diálogo, ni el respeto a esa libertad profunda. A nadie se puede imponer la fe. Ninguno tenemos el mecanismo para poder trasfundir la fe forzadamente al corazón. Si debemos, esto es claro, si debemos proponer con entusiasmo la verdad del evangelio y la salvación ofrecida por Jesús. ¿A dónde vamos a evangelizar con unas caras así de largas? A ningún sitio. Con las siguientes palabras exhortó Pablo a la alegría de evangelizar Pablo VI. Conservemos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortable alegría de evangelizar que allí eran citadas justamente de ese billetito, de esa hoja escrita a su mano que después el arzobispo de La Habana Jaime Ortega le pidió, el papa se la dio, el que sería papa inmediatamente, muy pocos días después, le transmitió y justamente estas palabras del número 80 son las que el cardinal Bergoglio había escrito en la exposición que hizo en el consistorio previo al conclave. conservemos la dulce y confortable alegría de evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas integradas y ojalá que el mundo actual pueda recibir así la buena nueva no a través de evangelizadores tristes y desalentados impacientes y ansiosos sino a través de ministros del evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. La oración colecta en la fiesta de San Francisco Javier justamente alude al gozo de evangelizar alude antes al celo apostólico e inmediatamente después al gozo de evangelizar es decir evangelio evangelizar y transmitir buenas noticias al mundo está en estrecha relación imaginémonos que nos preguntan se nos pregunta ¿hay noticias de Dios? Si Dios calla nosotros podemos responder hay noticias de Dios y estas son buenas Dios no es un Dios justiciero es un Dios que nos ama y por tanto el evangelio tiene que ser transmitido de forma amable tercer punto evangelizar misión evangelizadora de la iglesia en esto consiste la misión de la iglesia la iglesia ha sido convocada eso significa la etimología eclesia para ser enviada a evangelizar esta es su misión la alegría la alegría la alegría del evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera de nuevo leo el texto del Papa Francisco tanto en Pablo VI como en el Papa Francisco la iglesia se identifica con la misión es en sí misma misionera la misión no es algo añadido al ser plenamente constituido de la iglesia la misión no es opcional o facultativa es impensable que un hombre son palabras de Evangelio enunciante es impensable que un hombre haya acogido la palabra y se haya convertido al reino sin convertirse en a su vez en testimonio y en mensajero los discípulos o con discípulos podemos decir en la escuela de Jesús el primer evangelizador son inseguridades inseparablemente apóstoles discípulos apóstoles con guión como escribió el documento conclusivo de Aparecida en la cual el Cardinal Bergoglio presidió la comisión de redacción del documento yo tuve la suerte de poder participar entonces presidí la conferencia episcopal fue un acontecimiento de los más gozosos y luminosos en que yo he participado bellamente escribió Pablo VI nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de los hombres de todos los hombres también de todo el hombre de todas sus dimensiones hay un párrafo precioso en que habla de hasta donde cala el evangelio en la persona debe calar la tarea de la evangelización constituye la misión esencial de la iglesia una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes por eso una nueva etapa de evangelización evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia su identidad más profunda ella existe para evangelizar y ahora unas palabras de alguna forma de comentario entre Jesús la iglesia y la evangelización hay un eso íntimo esto lo desarrolla también la exhortación de Pablo VI evangelizamos como enviados por el Señor no como espontáneos no somos maletillas que nos metamos al ruedo evangelizamos en la comunión de la iglesia no por nuestra cuenta la iglesia entera es misionera la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios son palabras de la exhortación del decreto al diente del Vaticano II la misión por otra parte renueva a la iglesia si no envejece renueva a la iglesia la misión la realiza en su intimidad más profunda y la evangelización es justamente la acción que da diariamente razón del sentido de la iglesia evangelizar es una tarea una actividad eminentemente eclesial la vida entera de la iglesia debe ser evangelizadora y Evangelii Nunciandi recoge un párrafo inspirado en las primeras comunidades cristianas en los sumarios de los hechos de los apóstoles que es un párrafo con una inmensa sabiduría dice así la vida íntima de la iglesia es decir la vida de oración la escucha de la palabra y de las enseñanzas de los apóstoles la caridad fraterna vivida el pan compartido no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio provoca la admiración y la conversión se hace predicación y anuncio de la buena noticia son las palabras de Evangelii Nunciandi la iglesia debe ser siempre evangelizada para evangelizar siempre existe en estado de misión ninguna de estas tareas está plenamente cumplida mientras camina en la historia y nunca estará totalmente evangelizada la iglesia y nunca consiguientemente cumplirá del todo completamente su misión Evangelii Nunciandi fue un esfuerzo sostenido por definir en qué consiste la evangelización es el más generoso y profundo esfuerzo de definir en qué consiste la evangelización la evangelización dice en un momento determinado la exhortación apostólica es un paso complejo con elementos variados y a veces tenemos la tentación de seleccionar aspectos descuidando a otros perteniendo a otros los aspectos que componen la evangelización serían los siguientes renovación de la humanidad a esto tiende testimonio anuncio anuncio explícito reivindica cómo la evangelización no es tal hasta que no se pronuncia el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en muchos contextos de hace X decenios no era así tan fácilmente percibido anuncio explícito adhesión del corazón entrada en la comunidad la plantatio eclesi que decían los padres acogida de los signos del evangelio iniciativas apostólicas son elementos complementarios no contrapuestos ni incoherentes el Papa Francisco une vigorosamente comunión eclesial y evangelización la comunión eclesial para la evangelización la intimidad de la iglesia con Jesús son palabras suyas es una intimidad itinerante en camino y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera esa expresión comunión misionera es del Cardenal Pironio una bella exposición y presentación somos formamos parte de la iglesia que es comunión misionera no comunión en forma de ensimismamiento sino comunidad en salida apostólica misionera el Papa cuando desarrolla el apartado de la pastoral en conversión en el capítulo primero destaca que lo que tratará de expresar tiene un sentido programático y consecuencias importantes espero que todas las comunidades cristianas procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral estas son palabras de aparecida y misionera que no puede dejar las cosas como están ya no nos sirve una simple administración ni simplemente aguardar hay que salir llama la atención como la palabra camino en camino es un contenido y una expresión muy socorrida en el Papa en el Papa Francisco por eso la unidad de los cristianos es una unidad en camino escuchándonos conversando con el Señor como los discípulos de Maús si no nos ponemos en camino nunca llegamos a la meta el documento manifiesto que firmaron el patriarca de Moscú y el Papa Francisco en La Habana justamente habla de ese ecumenismo en camino y cuando el Papa abre iniciativas a veces de una enorme trascendencia en el proceso de la paz de los pueblos siempre es una paz en camino empecemos no reflexionemos sobre los inconvenientes y las ventajas y si nos conviene si es oportuno si es conveniente ahora si es imprudente si no nos pongamos en camino sueño dice él con una opción misionera capaz de transformar todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en causa adecuado para la evangelización del mundo más que para la autoprotección la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido procurar que todas ellas se vuelvan misioneras y de una forma gráfica en el número 49 el papa dijo escribió prefiero una iglesia accidentada herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad aferrarse a las propias seguridades dentro se puede estar muy confortablemente y fuera seguramente hace frío o quizás mucho calor salgamos a la calle una espiritualidad de misión cuarto apartado yo cuando me mande el moderador yo me callo no tengo ningún problema para evangelización y promoción humana el papa francisco desarrolla ampliamente la dimensión social de la evangelización en el capítulo 4 el querigma dice él tiene un contenido ineludiblemente social en el corazón mismo del evangelio está la vida comunitaria y el compromiso social con los hombres el que los pobres sean evangelizados es un signo que Jesús presenta como garantía de la evangelización el evangelio anunciado y recibido brilla se hace evangelio en acción brilla cuando los enfermos son curados los pobres son tratados atendiendo sus indigencias múltiples cuando los pecadores son tratados con compasión en este sentido subraya el papa la íntima conexión entre evangelización y compromiso social que debe expresarse en acción evangelizadora el sínodo de 1974 trató ampliamente la conexión entre evangelización y promoción humana yo creo que los aspectos que más intervenciones tuvieron en aquel sínodo de los padres sinodales fue precisamente sobre este punto y también sobre las comunidades eclesiales de base y algún otro aspecto pero estos trajeron a los padres les trajeron su atención particularmente el evangelio afecta a la vida de la persona en todas sus dimensiones antropológicamente se puede comprender que el evangelio afecta también a la vida social en un momento determinado el papa dice el papa Pablo VI la liberación no es extraña a la evangelización veamos estos matices entonces no estaba clarificada esa cuestión en la educación en la alocución que el papa tuvo al terminar la asamblea de los obispos de 1974 y también en la locución de apertura del sínodo trata la misma cuestión fue de las cuestiones que aparecen a dilucidar no solo en el sínodo sino también después del sínodo y los padres sinodales lo pidieron también alude y esto fue yo creo que un subrayado muy importante en evangelización al puesto insustituible del espíritu santo en evangelización las dos exhortaciones tienen sendos apartados justamente el último en las dos sobre evangelizar con espíritu o el espíritu de la evangelización esta cuestión el deber de transmitir el evangelio a la humanidad en todas sus necesidades no solo como teniendo el epicentro en el corazón del hombre y en la vida personal del hombre sino también la onda expansiva tiene que llegar a todas las dimensiones de la vida y el papa ya el papa Pablo VI alude a la justicia social a la paz a la relación entre los hombres la la conferencia de aparecida lo desarrolla más ampliamente y el papa Francisco se funda en varios momentos en la conferencia de aparecida donde esto se desarrolla también de una manera amplia en esos dos momentos tanto en el discurso de apertura como en el discurso de clausura el papa alude a esta cuestión que se clarifique la relación entre promoción humana y evangelización o liberación y evangelización el papa Francisco desarrolla ampliamente esta cuestión de la relación con la liberación y con la promoción humana especialmente en dos claves por una parte la inclusión de los pobres y en segundo lugar el diálogo social y lo hace ya fundado en el discernimiento que en los decenios posteriores al sínodo de 1974 se fue poco a poco consiguiendo no fue un discernimiento fácil especialmente recordemos las dificultades los esfuerzos los forcejeos que las iglesias hermanas de América Latina tuvieron que hacer y que plantear y también que dilucidar no podemos olvidar que entre los pobres el papa Francisco alude también a lo siguiente entre los débiles la iglesia quiere cuidar con predilección a todos estos débiles y entre ellos están también los niños por nacer no hagamos elecciones en el evangelio no hagamos elecciones también en el magisterio del papa Francisco ni en el de Pablo VI ni en ninguno los niños por nacer que son los más indefensos e inocentes de todos a quienes hoy se les quiere negar su dignidad en orden hacer con ellos lo que se quiera son palabras del papa Francisco quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo son palabras bien claras y palabras bien fuertes de defensa de los más débiles este apartado podemos concluir con las siguientes palabras en evangelio inunciandi aparecía todavía como exigencia el ser pensada el ser discernida bien la relación entre evangelio y promoción humana ciertamente la liberación tiene que ver con el evangelio pero la dilucidación el discernimiento fue una tarea también a veces penosa también con dificultades por parte de todos en cambio en el caso del papa Francisco ya estaba hecha esa dilucidación y él ampliamente en un capítulo habla de la dimensión social de la evangelización no olvidemos que en el trasfondo está evangelio inunciandi y la clarificación posterior también evangelización y piedad popular en este punto en evangelio inunciandi todavía no estaba clarificada ni siquiera la terminología y el papa Francisco a esto dedica también un tiempo notable unas páginas considerables de su exhortación el papa Pablo VI trata sobre la religiosidad popular o piedad popular la terminología todavía no estaba bien fijada respondiendo a lo que los padres sinodales dijeron esta fue también una tarea muy tratada en el sino del 74 sobre la piedad popular o la religión del pueblo con los límites que tiene y por ello necesitada de purificación y de orientación adecuada con la ayuda de una necesaria pedagogía de la evangelización afirma el papa Francisco contiene muchos valores refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer estas son palabras de la exhortación de Pablo VI que de una manera implícita sin citarlo recoge el papa hace capaz de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios la paternidad la providencia la presencia amorosa de Dios que nos acompaña siempre el papa Francisco supone el discernimiento que se ha llevado a cabo en los últimos decenios al principio del posconcilio recordad había una especie como de alergia a la religiosidad popular seguramente con el descubrimiento de la liturgia como una especie de descubrimiento que nos exulta y nos ciega un poco la mirada acapar a la mirada otras cosas aparecían en zonas de sombra en penumbra por lo menos y así ocurrió en muchos lugares en relación con la piedad popular en muchos lugares ciertamente en España fue claro para entender la piedad popular en el caso del papa Francisco es necesario tener en cuenta el concepto de pueblo de Dios que él tiene que no es exactamente el concepto de pueblo de Dios que aparece en el capítulo segundo de la constitución de la emergencia es un concepto de Dios enriquecido es el concepto de pueblo de Dios aclimatado a las diversas culturas el pueblo de Dios aquí y ahora pueblo de Dios inculturado esto el papa Francisco lo tiene muy en cuenta la piedad popular tiene numerosas manifestaciones el papa aquí la recoge algunas de ellas del documento conclusivo de la parecida concluye el papa este punto en la piedad popular por ser fruto del evangelio inculturado en los diversos pueblos suyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar sería desconocer la obra del Espíritu Santo en estos pueblos más bien estamos llamados a alentarla y a fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas el papa se atreva a decir lo siguiente son un lugar teológico al que debemos prestar atención particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización piedad popular y evangelización me he pasado mucho perdonad ya solo aludo a lo de comunidades eclesiales de base cuando el papa francisco habla ese fue un tema muy batallón por decirlo de alguna forma en el siglo de 74 cuando el papa francisco habla aquí de comunidades eclesiales de base recoge también esta expresión también la recogió el documento de aparecida pero añade lo siguiente también otras comunidades pequeñas y redes de comunidades amplía el horizonte porque a veces en las comunidades eclesiales de base se había introducido una dimensión de carácter político eso fue discutido también en aparecida yo ya me callo porque ya he hablado demasiado perdonen ustedes muchas gracias muchas gracias al cardenal Ricardo Blasquez por su preciosa conferencia muchas gracias por esta aportación también a este homenaje de recuperación de la figura de Pablo VI en el contexto de nuestra España en nombre de la organización yo quiero entregarle un recuerdo me dicen los organizadores también que lo saque para que todo el mundo lo vea ¿no? hay 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 es una muy bien hay muy bien muy bien no olviden que fue ratificado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los organizadores por este obsequio gracias 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 Gracias.